Si pasas por Sanquín, amigo mío, por las bravas tierras de Santander Allí, tu paso al detener, admirarás a Alfonce en su raudo transcurrir Y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del parque gallinera Sus ceibas gigantescas adornadas, con musgos de magníficos festores El río temblando besará, o copian los lagos de cristal Paseando por entre las avenidas, que forman retorcidos gallineros Se escucha del requinto su rasgar, voces lecanas en tonal Guabinas santanderianas, visitarás el cerro de la cruz A bella isla y pozo azul, y le llevas mi recuerdo Al paso por sus calles empedradas, se admiran sus iglesias coloniales Balcones de clásico español, portales que invitan al amor En noches van errantes cabalgando, espíritus de nobles y escuderos Se escucha el grito de la rebelión, que esa tierra extremeció Grito de los comuneros, que el fuego de Galán y de Alcantuz Que en tierra llama se extendió, hacia las tierras del sur Grito de los comuneros, que el fuego de Galán y de Alcantuz